Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video me lo han pedido muchísimo porque quieren saber qué papeles les piden para poder dar el revalida, para revalidar tu diploma médico acá en Brasil. Les voy a sacar esas dudas que tienen en este video. Antes de comenzar el video, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal, por favor, por favor, te lo suplico y de activar la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. No te olvides de seguirme en Instagram, que te lo dejo acá. Así que comencemos con el video. Y bueno mi gente, entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer, después que hayas terminado todo lo que es la carrera, tu internado, tu carrera de medicina en sí, vas a hacer todos tus papeleos. Lo primero que vas a necesitar, esto no sé cómo será en otros países, pero acá te vas a pedir casi siempre lo mismo. Pero los nombres no sé cómo le dirán allá de cada documento. Este de acá que ustedes pueden ver de acá, este es el diploma académico que te da la universidad. En Bolivia se tiene que sacar primero este para luego hacer el trámite y te puedan dar este, que sería el diploma a nivel nacional para así vos poder sacar lo que sería ya tu código de médico, allá en mi país. Vamos a comenzar. Esto es así. ¿Lo puedes ver qué hermoso? Entonces, este es el académico y este es el que vale. O sea, los dos valen, ¿no? Pero este es más importante y este sería el otro. ¿Lo pueden ver? Entonces, este es el título profesional a nivel nacional de mi país. Entonces, ya que tienes estos dos, lo que tú necesitas hacer es ir al consulado o donde hacen todos los trámites y necesitas apostillar, ¿ya? Todos los documentos. Este sería las apostillas. Apostillar. Esto da, esto certifica que tus documentos son legales, que todo lo que tú mostraste aquí, que esto es lo que está aquí, sí son de tu país y no los ha falsificado, ¿no? Entonces, estos de acá, los apostillas. Estos son de los dos. El título a nivel nacional y el académico, ¿ya? Siempre, una recomendación que yo siempre les doy es que siempre se saquen fotocopias. Fotocopias de todo lo que ustedes tengan, ¿ya? Otra cosa que es muy importante que ustedes tengan también es el histórico académico, ¿ya? El histórico académico de todas sus notas de todos los años, ¿ya? Esto es un paso. Son bastantes documentos y se gasta bastante también, ¿no? Ya. Entonces, vamos a dejar esto por acá. Ahora, lo otro no le puedo mostrar mucho porque no los tengo. Están en trámite, entonces tengo que agilizar esos documentos. Ya los estoy agilizando por la pandemia, entonces todo se ha retrasado un poco. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos el certificado de ingreso y egreso, ¿ya? De la carrera de medicina, cuando ingresaste y cuando terminó. Como un de conclusión también de la carrera en sí. Esto, después de esto, necesitas el certificado de calificaciones, que es el que yo le di, ¿ya? El certificado va con el sello de la universidad, o sea, es el pensum de toda tu carrera. Los cinco años más el un año de internado. Entonces, eso necesita ser sellado por la universidad y todo tiene que estar apostillado, ¿ya? Luego, lo que necesitas es el plantel docente. David, ¿qué es eso del plantel docente? El plantel docente es una hoja donde van a estar todos los docentes. Es la información de tus docentes de todos los años de medicina. Luego, necesitas lo que sería el programa analítico completo de la carrera y el internado. Eso es lo que un poquito cuesta y es un poco caro. Porque es todo el programa analítico de tu carrera, o sea, de los seis años. Todos los nombres, lo que necesites, yo te lo voy a dejar en la descripción del video para que tú vayas viendo que necesitas ir sacando ya tus documentos porque tienes que tenerlos listos. Luego de eso, necesitas legalizar, que sería la apostilla, el apostillamiento de todos estos documentos. Porque si vos sacas estos documentos ya, los tenés listos y no los apostillas, no va a valer de nada acá y así vas a perder tiempo. Todo esto, todos estos documentos que vos necesitas, te lo va a dar la universidad. O sea, solamente tienes que ir, pedir estas cosas, estos documentos que te piden, ya todo sellado, que esté todo completo para que no te dé ningún error. Y luego ir a la cancillería que es para apostillar todas estas cosas, ¿no? Es un poquito caro lo que sería todo este proceso, ¿ya? Por lo menos unos 3.000 bolivianos vas a gastar porque, como les digo, lo que es más carito es el programa analítico porque es un montón de hojas y ya saben, ¿no? Siempre todo lo que es papeleo cuesta. Pero eso es lo que te van a pedir. Ojo, no te olvides de que todo tiene que estar legalizado, todo tiene que estar apostillado, ¿ya? ¿Qué otra cosa necesita? Hay muchos que no le están dando mucha importancia. Hice un video acá hablando sobre el CPBRAS, que es para ver, definir cuánto sabes de la lengua portuguesa. Porque, lógicamente, tienes que saber portugués para poder dar un examen y para también, si pasas el examen, poder atender a tus pacientes en portugués. Entonces, necesitas dar ese examen que, inclusive, te dejo acá en el CARDEX el video para que veas qué es lo que tú necesitas hacer. Otra cosa que necesitas es, son tus documentos brasileros. No le dan mucha importancia. Necesitas tener un CPF, porque para inscribirte al examen te van a pedir un CPF y te van a pedir también tu carnet de residente. Porque el REVALIDA no es que un extranjero viene, ah, yo quiero darlo y listo. No, o sea, quieres darlo porque estás viviendo, porque vas a contribuir al país. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que estar legal en el país, ¿no? Entonces, tienes que hacer tus trámites de tus papeles también. Ese es otro paso que te van a pedir. A veces, solamente porque te falta ese paso, tu CPF y tu carnet de residente aquí de extranjero, queda fuera de lo que sería la convocatoria. La convocatoria está prevista para que salga en este mes de julio. Ya falta poco. Yo creo que a mitad del mes de julio ya va a salir la convocatoria y todo el mundo se va a inscribir. ¿Qué es lo que hay en este nuevo REVALIDA? En este nuevo REVALIDA se va lo mismo en dos partes, oral y teórico, ¿no? Que la primera parte sería el escrito, que son de 100 preguntas. Y después, por ejemplo, lo que ha salido en el INEP, que es el Instituto Nacional de Pesquizas, dijo, ¿no? Que va a ser 100 preguntas y luego te harán como 5 preguntas más, tipo oral, como una conversación. Luego de eso, tenemos que te van a dar un plazo, que está previsto que el examen sea para en octubre, octubre 10. ¿Octubre 10 o octubre 11? No estoy muy, no me acuerdo muy bien. Creo que es octubre 10. Y está previsto que la segunda etapa sea en diciembre. En diciembre es la parte práctica, donde te van a dar un caso clínico, te van a hacer que tú hagas todo, que tú ya mediques como un médico, ¿no? ¿Cuáles son los costos, David? La primera etapa va a costar algo de 300 reales o 350 reales. Eso hay que verlo muy bien. Les voy a dejar también el link aquí abajo. Si tú pasaste la primera etapa del revalida, que sería la parte teórica, tienes derecho a dar la segunda etapa, que sería la parte práctica. Ese va a ser caro. Ese va a estar en unos 3 mil reales el examen. Lo que ha mudado en el revalida es que a veces las personas que se quedaban en la parte teórica, o sea, las personas que pasaban la parte teórica y no pasaban la práctica, tenían que volver a dar toda la parte teórica de nuevo. Ahora no. Ahora das la parte teórica, das la parte práctica. No pasaste la parte práctica, tenés otra oportunidad de dar la parte práctica. Entonces ya no tienes que volver a repetir tu examen teórico. Eso es lo que ha mudado en este revalida que va a tener en este año. Ojalá que se haga, porque como estamos con esta pandemia, entonces esperemos que sí y que todos podamos pasar. Eso es lo que más deseo, hasta yo deseo. Entonces, en cualquier otra cosa que yo les pueda ayudar a ustedes, en información, en papeleos, o dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, todo, ustedes me pueden escribir acá abajo cualquier duda que tengan. Yo siempre estoy respondiendo. Yo respondo más en mi Instagram. Tienen que seguirme. Así que no se olviden de eso. Yo les estoy acá para resolver cualquier duda. Acá tengo varios videos de cómo hacer sus documentos brasileros, cómo hacer su CPF, cómo hacer el CPBRAF. O sea, tengo todo. Suscríbanse a mi canal y que aquí siempre van a estar informados de cualquier cosita que haya algún cambio. Espero que les haya gustado mucho este video, que les haya quitado algunas dudas que tengan. Yo voy a estar en constante actualización viendo qué pueden pedir o qué cambia para yo traerle lo más pronto posible. Y gracias por ver este video. No olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal, que es muy importante, de activar la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau.